Aquí arrancamos con la columna del día de hoy. Dijimos que íbamos a hablar de pescados. Bueno, vamos a ordenarnos porque en realidad tengo muchas ganas de hablar y viste cuando no sabes por dónde empezar. El contenido calórico de los pescados es muy bajo. Tenemos entre 70 y 80 calorías cada 100 gramos de pescado. O sea que es un pescado bueno, es una carne buena para consumir. Y magro. Está recetado, es propicio para la mayoría de las personas que tienen obesidad porque no aportan calorías. A menos que lo comamos frito. O sea, cuando lo fritamos lo empalamos, o sea, por pan o por harina, el que sea. Y le ponemos a freír, le cuadriplicamos en algunos casos las calorías. O sea, atentos, es bueno pero, como todo. Es muy fácil la digestión del pescado, por eso es tan bueno para el cuerpo. El pescado tiene colágeno, que es lo que se hace que las carnes, cuanto más colágeno tengan, más fácil se disuelva con el agua. Entonces también nuestro cuerpo lo puede, como les decía, digerir más fácil. Los pescados podemos encontrar azules o blancos. Y son iguales en realidad. Tienen las mismas cantidades prácticamente de calorías. Pero bueno, unos son más firmes que otros. Los blancos son más fáciles para hacerlos a la plancha o al horno. O bueno, como decíamos, fritos porque son más rápidos de cocinar. Y los azules son más duros, más, tienen más cuerpos que son los que normalmente se usan para hacer a la parrilla. O con cocciones de largo, de largos tiempos, ¿verdad? ¿Cuál sería un pescado azul, Paola? Un pescado azul... ¿Rocquefort? Ah, perdóname, no, 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 sí, sí, lo tengo, no, sí, sí, sí. El salmón, la caballa, el atún, las sardinas, las anchoas o boquerones, la trucha, el cazón, esos son todos pescados azules. Son alto, tienen un alto porcentaje de ácidos grasos omega 3. Habitan en aguas profundas y frías. Y son buenas para controlar el colesterol, perdón, la prevención de enfermedades relativas con la circulación. Y mejoran el ánimo y la concentración mental. ¿Vieron que dicen que hay que comer pescado porque es bueno para la cabeza? Porque tenemos buena memoria después. O en realidad nos ayuda. Bueno, también tenemos, como les contaba, el pescado blanco, que el pescado blanco entre ellos tenemos el lenguado, la merluza, el pez gallo, el abadejo, el dorado. Estos tienen, como se llama, son recomendables para bebés. Hagamos un paréntesis. La comida de los bebés siempre va acorde a lo que nuestros pediatras nos dicen. O sea, pero bueno, dice que son buenos para ingresar a los chicos en la alimentación de los pescados con estos porque son más, como les decía, más fáciles, más blanditos. Yo había encontrado, ah, sí, les quería contar. ¿Cómo hacemos para calcular? Viste que siempre está, que voy a comprar. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Yo, por ejemplo, si compro dos kilos de milanesas de carne, tengo que comprar un kilo doscientos de milanesas de pescado. Ah, mirá vos, qué interesante. ¿Pero será porque comen menos? Capaz. No sé. ¿Porque es el revés tu cálculo? No, yo calcularía que es más o menos. Yo te extraje, encontré algo, siempre va también, depende de la cantidad de chicos que hay en la familia, cómo comen. Los hombres se dice que siempre comen más que las mujeres, hay familias que las mujeres comen igual que los hombres. Pero bueno, como para que tengamos una noción. La ración suele ser en pescado cocinado de entre ciento cincuenta y doscientos gramos por persona. Si los vamos a comprar en el filet, en la barrita o en el trozo, ¿no es cierto? Que ya está limpio, listo para cocinar. Si está preparado, vamos a comprar doscientos gramos. O sea, no calculamos los ciento cincuenta, más vale, compremos doscientos o un poquito más por persona. Ya viene preparado, que quiere decir, en milanesa. Y si vamos a comprar el trozo entero, que está sin limpiar, tenemos que calcular cuatrocientos cincuenta gramos. Porque a todo ello, exactamente, tenemos que sacarle todas las vísceras y todas las cosillas que tienen por allí. Bueno. Las pilas, las pilas. Sí. ¿Cómo sabemos que el pescado está óptimo? Vamos a... O sea, yo les quería contar. El pescado mayormente viene congelado porque cuando lo sacan del mar, llega a la base donde salen las lanchas o los barcos. Y hay unas cámaras que las meten directamente al pescado, se lo congela, se lo mantiene en su óptima condición. Entonces, por eso la mayoría de las pescaderías, y sobre todo en el interior, llega congelado. Viene congelado del mar. Algunos casos, como los langostinos, las anchoas, hay un par de peces que podemos decir, los congelan arriba de los barcos. Los barcos están provisionados con unas cámaras especiales que como salieron del agua, yo no investigué mucho, pero pasan por un proceso, pero allí directamente ya se congela. Entonces, llegan a tierra congelados. Es fresco, es como hablábamos el otro día de las verduras. Las verduras que son congeladas, que nos venden congeladas, es la verdura, la mejor verdura porque está cosechada y congelada automáticamente. Entonces, no pasó por ningún camión, ni por ningún negocio, nada en el camino. Entonces, es bueno comprarlo congelado en el caso de que no podamos ir al puerto y comprarlo en ese momento cuando lo están trayendo del barco. El pescado, para saber si está fresco, que no tiene mucho tiempo, uno tiene que hundirlo al dedo, en el filé, en lo que sea. Si el dedo queda marcado, si no vuelve, el pescado ya está viejo. Si los ojos del pescado están hundidos, no me hagas esas caras, Cata, por favor. Pero está bueno saber, porque uno va a comprar el filé o el pescado entero y ve que el ojo está saltón, ese pescado es bueno. El que está así como mirando de lado. Si está hundido, a cuanto más hundido, más tiempo tiene fuera del mar y obviamente no ha tenido tampoco muy buena conservación. Así que tener en cuenta. Hay muchas características para eso. El pescado no tiene que tener más que olor a mar. Ya si empieza a tener un olor medio raro, medio fuerte, así, preferible no consumirlo o no comprarlo. Para evitar también problemas de intoxicación, ¿verdad? Bueno, no me digas. Eugenio se ríe. Muy bien. ¿Cómo cocinamos el pescado? Bueno, mi columna de hoy vino todo a raíz que yo sigo a nuestra conocida Narda Lépez. Ah, claro. Y ella había puesto una receta que la verdad que me pareció buena alternativa y entonces allí hice esta columna. Ella dice, arvejas frescas o congeladas hechas puré, más mayonesa, más un poquito de menta fresca picada, para acompañar un buen pescado a la plancha. Buena salsita con las arvejas, que seguro que los chicos no se dan cuenta que están comiendo arvejas. Le podemos decir que es una mayonesa verde, ¿por qué no? O algún puré que les guste. Y le estamos agregando. Está bueno agregarle, como les decía, el pescado al ser fácil y rápido de digerir, agregarle un poquito más de consistencia, porque si no nos quedamos con amas enseguida. Viste que vos comes pescado y ya a la hora me comería algo más. Bueno, entonces, las arvejas tienen buena consistencia, la papa, por ahí algún zapallo mezclado o alguna buena verdura saltada, estaría buena para acompañar cualquier pescado. Bueno, depende del pescado que vamos a elegir, obviamente va a tener sus cocciones diferentes. Si conseguimos filé, por ejemplo, vamos a la pescadería aquí y conseguimos un buen filé de merluza o un lomito de atún. ¿Por qué no el pez gallo este que le dicen que tiene como una aleta muy grande? Es el pez gallo o pez vela. Yo encontré una forma rápida de hacerlas. Seguro que muchas casas por ahí ya lo hacen. En papel de aluminio ponemos una base de cebolla picada o cortada en pluma o como les guste, así alargadita. Puede ser también grande. Arriba le ponemos el filé que hayamos elegido. Vamos a considerar un filé más o menos por persona porque vamos a hacer paquetitos individuales. Y arriba de este pescado le vamos a poner, si podemos comer sal, le comemos sal. Si no, condimentamos a gusto, pimienta, jengibre rayado, puede ser orégano, perejil, ajo, algún chorrito de algún aceite que nos guste o nada. Y después, limón también por desear, en vez de jengibre, si no estamos acostumbrados, podemos rayar un limoncito por arriba. Le va a dar gusto y le va a dar rico aroma. Y arriba le vamos a agregar alguna verdura que tengamos que se pueda rayar o que se pueda cortar en juliana. Por ejemplo, una zanahoria, un repollo, un hinojo, un napio, en este momento acelga, alguna hoja que tengamos. Lo cortamos en juliana, lo ponemos por arriba y cerramos este paquetito. Hacemos un rectángulo que nos entre justo el filé, que no se doble y lo cerramos. Podemos agregar papas, las papas yo se las recomiendo que se las agreguen cortadas con una mandolina, con una cuchilla muy, muy finitas. Y se las vamos a agregar entre la cebolla y el pescado. Entonces ya le estamos agregando eso que yo les decía para acompañar que nos dé un poquito más de solidez al estómago. Bueno, cerramos el paquetito y lo ponemos en el horno, arriba de una placa, sin nada, porque el papel de aluminio no necesita. Hacemos paréntesis. El papel de aluminio se usa la parte plateada o que brilla tocando la comida. ¿Sí? Por más que quede lindo del otro lado, no. Se usa siempre la parte plateada o que es la parte que está procesada para que no nos haga mal. Una vez no nos va a pasar nada, pero dice que el uso continuo del papel al revés puede traer consecuencias. Bueno, así que cerramos paréntesis, cerramos el paquetito y lo metemos al horno. Siempre dependiendo del grosor de nuestro pescado, esto debería estar cocinándose a los 15 minutos ya para sacar el horno. Abrimos el horno, abrimos el paquetito que vamos a ver que se hizo como un juguito con toda esta verdura que nosotros pusimos. Podemos dejar que evapore un poquito este jugo y lo sacamos. Y no necesitamos ni siquiera sacarlo de adentro del paquete, lo ponemos cada uno arriba de un plato y comemos de arriba de ese paquetito. Es una forma rápida, fácil de hacer. No ensuciamos prácticamente nada porque lo único que estamos haciendo es usar papel de aluminio. Se puede hacer con papel manteca, si tenés algún momento, lo que sí por ahí vas a tener que conseguirte o una engrampadora o alguna forma, porque el papel de aluminio se arruga y podemos cerrar y el papel manteca tenemos que doblar o hacer un paquetito tipo regalito. Pero también sirve el papel manteca para hacerlo. Se puede hacer también al horno una buena asadera de la que tengamos, que estemos acostumbrados, que sabemos que va al horno de vidrio, de aluminio, lo que tengamos. Se puede poner los quesos azules, van muy bien con la merluza enrollado con un pedacito de queso adentro o estirados, tipo haciendo, no sé, una lasaña y entremezclamos con el queso. Con crema lo ponemos en el horno. El pescado es rápido de cocinar y si lo dejamos pasar por ahí, se seca. Después ya no tiene sabor, o sea, no es que no tenga sabor, sino que va a ser muy pesado a nuestra boca. Y a la parrilla, yo les cuento que descubrí un pescado hace unos años que nunca había comido, que se llama pacú. Es el chanchito del Paraná, que le dicen. Es un pescado que tiene grasa, vamos a poder decirlo, porque uno lo ve entre la carne y el cuero, se le hace como una gelatina que es muy sabroso el pescado en sí y gracias a esta gelatina. Si vamos a hacer a la parrilla, la mayoría de los pescados se hacen también envueltos en papel de aluminio para que no se queme el cuero y se nos quede por ahí crudo de una parte y el cuero quemado, por ejemplo, la corvina o algún salmón o alguna trucha que consigamos, es siempre recomendable ponerlo con papel de aluminio. El pacú no. El pacú hay que ponerlo directamente para que desgrase, entre comillas, se vaya todo esto porque si no queda como muy, no fuerte, como te podría decir, como muy concentrada esta grasa que tiene el pescado. Es muy sabroso. Si tienen la oportunidad, no es un pescado muy grande, si tienen la oportunidad, en nuestra pescadería siempre suelen haber, y les dicen que es para la parrilla, mayormente el pescado cuando uno lo pide para la parrilla está abierto de otra forma diferente, lo ponemos. Se puede condimentar con lo que se les oscurra, obviamente recordando que vamos a ir arriba de la barrilla, así que limón, manteca, pimienta, sal, perejil, ajo, le podría decir cebolla, total no lo vamos a dar vuelta, el pescado no se da vuelta en la parrilla, se pone arriba del lado del cuero para abajo y se cocina solo con el mismo calor. Bueno, hay muchas, seguro que están pensando en el chupín, seguro que están pensando en las milanesas que son por ahí más comunes, pero bueno, son ideas que se me ocurrieron que no tenemos por ahí tan presentes para comer. Habría que comer tres veces a la semana pescado. No sé si todos lo podemos respetar, es difícil. Si uno creo que saca la cuenta, no está tan caro salir a comprar pescado en este momento, habría que ver cada uno en su casa. Más cara en la carne. Pero está cara, exactamente. Y bueno, estamos comiendo sano y a los chicos hay que introducirlos desde niños a hacerse el sabor del pescado. Hay muchos, podemos seguir hablando, están los camarones, están, que ya nos metemos en los mariscos, y nos metemos más en las otras. Pero bueno, hay mucho para hacer, hay mucho para comer y siempre podemos encontrar la receta que se nos va a adecuar a nuestra casa. Espero que les hayan disfrutado y nos seguimos encontrando en próximas columnas.